Nos encontramos en Benítez Chrysler y hoy vamos a ver cómo es una mamá Benítez. La amabilidad de mi mamá no tiene límites. Mi mamá es mi mejor amiga, me brinda confianza en los momentos que necesito algo. Mi mamá es venga aventurera, le gusta conocer diferentes lugares alrededor del mundo. Mi mamá es capaz de hacer lo que sea con tal de vernos felices y realizados. La fuerza de mi madre es inquebrantable y el amor de ella no tiene límites. Así que ya lo sabes, en Benítez Chrysler entendemos que un auto puede ser mucho más al igual que mamá. Por eso encontrarás el auto ideal que se adapta a sus necesidades y su personalidad única. Ven y descubre cómo nuestro equipo puede ayudarte a elegir el auto ideal.